Bueno pues nosotros seguimos en la comunidad de la colonia Orión hoy en este jueves 11 de febrero donde Transportes Mineos de Sombrerete por el desarrollo de Sombrerete y su región pues siguen tomando aquí la pasada del acceso a la mina La Colorada de Plata Panamericana esto porque sigue dándoles largas, vamos para un mes que los transportistas determinaron tomar este acceso como usted lo puede observar, que no entraba ningún tipo de góndola, se le está negando el trabajo le están dando largas, prácticamente le están dando largas, es la estrategia que utiliza esta mina de plata de plata panamericana ubicada aquí en lo que es en el, es parte del municipio de Chachibuites pero todo su acceso es por el municipio de Sombrerete, Zacatecas y estoy yo precisamente ubicado donde es la comunidad de la colonia Orión, una colonia que también se ha visto afectada severamente porque no les han dado trabajo a su gente atención con esto, atención con esto es una mina que se lleva la riqueza y deja cascajo, no da trabajo dijeron que algunas peticiones leves, fíjese que les iban a poner algunas luz LED no han incumplido completamente, exigen las perlas de la virgen para poderles darle trabajo a la gente son miserables, así es plata panamericana y que están jugando, bueno pues simple y sencillamente le están jugando a ver, el poder, el poder, que ellos tienen el poder y aquí tienen a los transportes mineros de Sombrerete por el desarrollo de Sombrerete y su región donde, bueno pues los empresarios sombreretenses, son alrededor de 14 empresarios sombreretenses que se endrogaron con sus góndolas y hasta el momento, el diálogo ha sido muerto, muerto bueno pues estamos aquí con la gente, la gente, los empresarios que han solicitado el trabajo a la plata panamericana hace un mes exactamente, hace un mes que ustedes han parado el acceso a las góndolas buenas tardes, buenas tardes a todos, como están, cansancio, que dicen pues más que cansancio Chavo, tenemos cierta desconfianza nos sentimos hasta cierto modo de mal humor porque las autoridades de Sombrerete, como las de Zacatecas, no tienen voluntad ni la minera de Colorado tampoco tiene voluntad de negociar este transporte que estamos queriendo, no sé, hace un mes que nos paramos aquí ¿Qué medidas, qué medidas más vienen por ustedes? ¿Han tenido algún acercamiento, diálogo con plata panamericana? Sí, mira, aquí el sentenciago que después de que nos pararon los camiones a los dos días hablamos con ellos nos pidieron información de los camiones, papelería, de choferes, de todo ya se los llevamos y van a analizarlo ellos supuestamente ya contábamos con todo, más que no han analizado todavía No han analizado estos, ¿las góndolas les han permitido el acceso? No, nosotros no hemos permitido el acceso a góndolas de otro lado a las góndolas foráneas, pero pues aún no nos dan respuesta Estamos viendo ustedes que, como empresarios, que la empresa plata panamericana está jugando a ver quién se cansa primero ¿No lo visualizan ustedes así? Mira, yo quiero pensar, Chavo Yo quiero pensar que la planta panamericana no es que esté jugando Lo que pasa es que está encuesta con otras gentes a que no les ha dado el seguimiento a las cuestiones Tiene muchos problemas, muchos problemas sociales en el cual por ahí hay unas gentes que se han acercado con nosotros y nos dicen, ¿por qué no van y se ponen en mi propiedad? Que es por donde pasa la planta panamericana para su mina Ahí es mío y no nos han pagado renta Es el caso de la señora Erika Se han acercado otras personas donde nos dicen Se han desplazado nuestras casas y la planta panamericana no nos ha respondido como tal No nos ha pagado lo justo Se han acercado otras personas aquí en el mismo rancho Por ejemplo, aquí en Orión Que también está un poquito Aquí en el caso de señores Que nos está apoyando En veces no estamos todos aquí Heredando los camiones Pero están ellos Y nosotros nos reunimos martes, jueves y sábados Para ver qué se ha dado Qué se ha aventazo pues de esto Qué sigue, qué sigue, qué sigue después de esto No hay respuesta, no han tenido respuesta pues favorable Si no hay una respuesta favorable Sí, 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 se oye, se oye drástica la cosa Pero si no hay respuesta pues cómo va a ser posible Que las autoridades no, no, este No acudan a este llamado ¿O está el presidente municipal? ¿Dónde está el gobernador del estado? ¿El secretario de gobierno? Nos citaron alguna ocasión para reírse de nosotros Nos regañaron ¿Por qué? ¿Por qué nos ponían así? Que así no eran las cosas Entonces, ¿cómo deben de ser? Están mandando escritos Y no nos han dado respuesta Por eso hicimos este paro Ahorita que no nos han dado ningún resultado Pues yo creo que ya vamos a tomar unas medidas más drásticas Porque tanto la gente de transportistas Como la gente de ahí de la colonia De allá de la mina Están enojados con la minera Entonces ya necesitamos tomar Pues cartas en el asunto Ahora sí, como es Y pues ojalá le llegue este llamado A la mina Para que nos hagan otra propuesta Si no para tomar ya Para cosas más drásticas Estamos viendo que los canadienses Que es a quien pertenece esta planta Plata panamericana Están acostumbrados A llevarse la riqueza Y a no dar trabajo a la gente Del municipio de Sombrero Bueno, a un sector sí Pero a la comunidad de la colonia Orión A ustedes los están relegando Es que estamos viendo las situaciones De aquí de las colonias Por ejemplo Orión San Juan de la Tapia Están en condiciones muy precarias Que la mina no hay esa La mina no colabora En una mejor condición de vida Para sus comunidades Que pasan aquí por la mina Entonces nosotros estamos abiertos Mucho al diálogo Pero no vemos respuesta ninguna Entonces como dice aquí el compañero Pepe Pues yo creo que se van a tener que tomar Otras medidas más drásticas Para hacer la expresión Y aquí estamos esperándolos para el diálogo ¿Para cuándo ustedes estarían Tomando esa determinación Que es un poco drástica Cerrar la mina No permitir el acceso a las constructoras Que afectaría severamente Pero pues también se deben abrir el abanico Claro, porque también las constructoras Que vienen de fuera Pueden poner también su granito de arena Porque aquí nomás lo usan Como la pasada Y para la comunidad aquí Yo hablo por la comunidad Que se ve Que está abandonada Por mi también ¿Sí? El otro día Me di cuenta Que tuvieron una reunión Con el delegado Que posiblemente Él sí lo ayuda La mina Y en esa reunión Lo único que hicieron Que les regalaron Un cubrebocas De gobierno del estado Entonces pues no se vale Que se vuelven así Tengo aquí a gente De la comunidad De la colonia Orión Toda tu vida Viviendo aquí En la colonia Orión Toda la vida Viendo día y noche Transitando vehículos A esta plata Panamericana ¿Qué ha dejado? Como habitante ¿Qué has visto? ¿Qué mejorías En infraestructura? ¿Qué ha dejado? No, pues realmente nada Ya tenemos muchos años Viendo esto Y la situación sigue igual No hay Ni para cuándo ¿Qué dicen los demás Colonos? No, pues los demás colonos Es que la La realidad Es que no No está bien Unida a las personas Para pedirles algo Grande Para que deje Para la comunidad Alguna obra buena Que se vea Que están ayudando A la comunidad Simplemente Dan cosas muy pequeñas Para la comunidad Les dieron gel De pérdice No, ni eso Ahí está Bueno, pues aquí Le estoy llevando yo La imagen A toda la gente Y vaya el llamado Que estás haciendo Duro y drástico Al gobernador del estado Licenciado Alejandro Tello Que ha hecho caso omiso Y eso es preocupante Al gobierno municipal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame Anda en campaña Anda en campaña Así es No, pues esto Es como lo Estamos Diciendo Chago Que estamos Adiertos al diálogo Ningún momento Nos hemos negado Cualquier autoridad Pero no vemos Esta Esa voluntad Sobre todo Ya del gobierno Del estado Por el secretario De gobierno Que no nos hace caso Incluso Fueron a una junta Los compañeros Y salieron Hasta regañados Maltratados Cuando ellos Cuando ellos Se deben Al derecho A recibirnos A escucharnos Sobre todo Al derecho A escuchar Porque para eso Son servidores públicos Que dependen Del pueblo Y son Para escuchar Al pueblo Entonces Si una persona Va A esa junta Y los tratan mal Entonces ¿Qué nos pasa Como gobierno? ¿Qué está pasando? Es la pregunta ¿Qué hace falta? O sea ¿Qué es lo que nos falta Entonces? Si no Así como hizo Las manos Ah, sí Sí Nosotros Sí, sí, sí Nosotros queremos Una mejor condición De vida ya Para nuestras familias Para sus vivientes Para las colonias No es posible Que es como antes Volvamos hace 500 años Te traigo un espejito Me llevo un kilo de oro O me llevo un kilo de planta A las comunidades Las conforman así Y no está bien Yo decir Mi Dios Ustedes ya aguantaron Un año Y muchos critican O criticamos Que esto Que el otro Pero solamente Ustedes que tienen Las méndigas drogas Que luego Lo están ahorcando Los intereses Aguantaron ya más de un año Pagando sus góndolas Pagando sus tractores Van a poder aguantarles más A los de la mina Se va a demostrar Que hay Ganas Que nosotros Venimos a pedir trabajo No queremos Que nos regalen el dinero Nosotros estamos Solicitando trabajo Para seguir adelante Pagando impuestos En el estado Ahorita Como está la cosa En el municipio Que andan recogiendo La basura Pagando camiones Por años Para traer la basura En vez de que nosotros En los programitos de arena Trabajamos Pagamos impuestos Y de ahí De esos impuestos Que sacan Para un camión De basura Eso sería una cosa O real Que se pudiera hacer Pero pues La autoridad No nos hacen caso Y no nos apoya ¿Cómo vemos? Es mucho peor trabajo ¿Se diga lo que dije? Nosotros no queremos problemas Queremos soluciones Soluciones Es lo que se trata De solucionar Pero cómo va a ser posible Que tengamos un mes aquí ¿Sí? Y no haya La 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 disposición de la mina En venir a A tener un diálogo A tener una Una plática De De cómo podemos trabajar Nos pidieron los requisitos Se les enviaron los requisitos Ni siquiera nos responden Los correos No nos responden Absolutamente nada Entonces No es justo Pues que Que se ocurren así De nosotros Nosotros no estamos pidiendo Absolutamente nada Más que nos den trabajo Es lo único Que estamos pidiendo Tan es así que El equipo que tenemos Todos Es equipo nuevo Que se compró Porque Grupo México Ajá Echale, échale usted Nos dio La Nos dijo Que nos iba a dar Trabajo ¿Sí? Nos soltamos comprando Equipo nuevo Que no vale Dos, tres pesos Pero con la intención De trabajar Pedimos el apoyo Al gobierno del estado Y supuestamente Todo estaba listo ¿Cuánto tiene que Pasar este proceso? Un año Ya un año Y todavía no nos dan Ni siquiera el número De clientes Nada Absolutamente nada De respuesta Entre ustedes ¿Cuántos empleos generan? Pues yo genero Alrededor de noventa empleados Noventos ¿Usted es mi frente? Treinta Treinta Ciento veinte Treinta Ciento cincuenta ¿Ustedes? Unos veinte Veinte Ciento setenta Catorce Catorce Ciento ochenta y cuatro Y ustedes son un resto Aquí también que apoyan Claro que sí Vean nada más Paisaz Bueno a toda la gente A la gente que nos sigue A través de nuestras Distintas plataformas En Youtube Santiago Ramos Y por un sombete Bien informado Vea Vea lo que está pasando Vean los oídos sordos Que se están haciendo A la petición Que lo dijo él Es mucho pedir trabajo O sea que se les castiga Más a ustedes Que generan empleo Que a los que no generan O sea como Mira Chavo Dígame ¿Tú te diste cuenta Cuando San Martín Estaba cerrado Por la huelga De los De los Trabajadores El pueblo sombete Se decayó mucho La economía Se fue abajo A pique Se fue abajo A pique Gracias al arquitecto Nacho Castrejón Que anduvo fundando Porque se abría la mina Y a unos cuantos Empresarios Que estamos aquí Se logró abrir La mina Y ha habido Mucho auge En cuestión de De empleo En cuestión de Pero es muy diferente El pensamiento De las minas De Plata Panamericana De planta Panamericana Que ni siquiera empleo Que ni siquiera ayuda Nos ha dado Son cerrados Si tú te fijas En San Martín San Martín Lo que es el pueblo De San Martín Cómo creció De un momento a otro Y aquí tiene años Y ves este rancho A Terregaderos Terregaderos Rancho Rascuache Y soy de aquí ¿Quién de aquí Chavo? Eche rancho Rascuache Pero con mucho orgullo Es mi rancho Pero es A la gente de Orión Nos falta unirnos Que jalemos Todos juntos Y no nada Cada quien para nuestro lado Para que nos den Obras grandes Buenas para la comunidad Trabajo Empleo también Aquí mismo Se pueden hacer Talleres Se pueden hacer muchas cosas ¿El delegado qué? ¿Qué? ¿Qué? No pues ¿Pitos toca? No pues ahorita Andan por allá En otros cales ¿En qué? ¿Si lo apoyan a él? Pues yo digo Que él Tiene muchas pláticas Con ellos Pero realmente Pláticas y Obras Beneficios Obras no hay ninguna No pues Delegado Yo sé que me vas a hablar Vas a escuchar mis comentarios Ya sabes Mi número 433-103-3630 Aquí estoy Gracias Mire gente Nosotros estamos hablando Y ustedes Bueno Siago ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué? Yo soy de este rancho Y me duele Ver Que tenemos Pobreza Que Que no hay desarrollo No hay infraestructura Hay gente Sin trabajo Sin empleo Que han ido Y son puras Venga después Venga Cálmese Y no hay nada Esta carretera Está no porque La hayan hecho ellos La minera Plata Panamericana Le voy a mostrar las calles Una escuela Que ni pintada está Dicen que para qué Pues hay pandemia No hay clases Pero no hay obras Por lo que me metieron Es un pueblo Que está por las noches En penumbras Puede pasar usted No le hablo Con nomás Falta Luminarias Y no es porque Le eche la culpa Al municipio Tengo que No Esto es parte Que le compete A la mina Que socialicen Se están llevando La riqueza Y van a decir Plata Panamericana Está en el municipio De Chalchibuites Y Y que Pasan por sombrerete Utilizan todo Y destruyen Todos los caminos De sombrerete Cuando llegaron El fondo minero Todos se lo abigotaban Incluso Hubo un presidente Que andaba gestionando Pues que también De ese fondo minero Le tocara sombrerete ¿Por qué? Porque destruyen Todo lo Todo lo del municipio De sombrerete Y de Chalchibuites No destruyen nada Ni un camino Vean sus calles Es más Ni reforestaciones Y Grupo México Si lo hace Tengo que decir Nada que ver Con los canadienses Yo Hay muchos Mineros de sombrerete Que están trabajando El cual mi respeto Siempre lo he dicho Y mi respeto Es para ellos Pero Hace falta No permitieron El acceso También a un sindicato Porque muchas veces Se violentan Los derechos De los trabajadores De una u otra forma Que ganan más Ciertamente Pero también hay casos Y todos esos Atarregaderos Fueran calles Pavimentadas Hubiera una clínica Digna Con médicos Que deberían de estar Gestionados Y proporcionados Por plata Panamericana No hay eso No hay eso No hay eso Bueno y nosotros Seguimos recorriendo Las calles Como lo hemos hecho Infinidad de veces Las calles De la comunidad De la colonia Orión Donde falta Infraestructura Muchísimo Lo decían hace rato Los empresarios Sombretences Vean a San Martín Vean su detonante Cómo ha sido Cómo está Hasta el momento Calles pavimentadas Toda la comunidad Con iluminación LED Todo Hay talleres Las empresas Las constructoras Le han dado A bastante Trabajo a las constructoras De San Martín Pues aquí no hay eso ¿Y saben por qué No hay eso? Porque El rico más rico Y el jodido más jodido Así es Y tengo gente Ah vengan Tengo gente Vea usted nada más Que me siguen A través de mis redes sociales Gente que perdió Su casa Gente que De un momento a otro Les dijeron Señores ¿Qué creen? Se van Buenas tardes Su nombre Moisés Guerrero Su nombre Ahí la tría No te hice Díganme Ustedes también Se vieron afectados Por el plata Panamericana Sí Tiene Hace cuatro años Cuatro años ¿Qué pasó? Se robaron Estos casos Se las tumbaron Sí Sí Las quitaron De abajo De ahí ¿Por qué? Yo me imagino Que De ellos Que la presa Tiene algo Los abogados No sabrán La mujer Es que Tiene El poder Es un arma Que es Divide El dinero Sí Pues divide A la gente Y es como Vendiendo Nada más Compran Los delegados Y nada más Nosotros nos llevamos A juicio Y cuando Abrimos un juicio En contra de la empresa Nos desculparon De los trabajos O sea Por revoltosos Sí Ándele Por revoltosos Porque Ustedes estaban Defendiendo Su casa Sí Porque Estábamos Defendiendo Algo que era nuestro Es que Nosotros Sentimos Que era nuestro Qué tiempos Aquellos de pancho Vía cuando Defendía A los pobres Y ahorita Vea Lastimosamente Lo que está pasando Estoy ¿Qué les dijeron Hace esos cuatro años Así ¿Qué les dijeron? Que la empresa Iba 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 A expander Y que jugaban Los trabajos Pero Ustedes Tenían Escrituras De su terreno No Hace En el 72 Mi abuelito Anduvo Queriendo Hacer como Ejido Ahí en la clorada Pero Como más antes No había medios De comunicación Llegó La resolución Presidencial Pero A él Nunca Le notificaron O sea No le dijeron Qué hiciera O O qué no hiciera Entonces Ya lo dejó Así En el sentido Ya no Como nada Entonces Preguntando En los En los tribunales Pues ya Nos hicimos la demanda Y No han Hasta el momento No han Ya Ya se acabó El juicio Ya no Ya no La resolución Nomás Y ahorita Como se vino La pandemia Pues ya No Señor Presidente De la República Mis respetos Y admiración Para usted De lo que usted Está haciendo En acortarles El terreno A estos empresarios Que están dejando Cascajo a nuestra gente Enfermedad Y sin vivienda Reconozco el trabajo Que está haciendo Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador Ojalá Y le hagan llegar Esta denuncia Ojalá Ojalá Va a ver que sí Va a ver que sí ¿Le pasó lo mismo? Sí Pues somos De los mismos Ayuntados En la comunidad ¿Qué pasó? Pues igual Nos Este Tomaron nuestras casas De hecho Pues mis hijos Estaban chicos Y La máquina Se subió arriba De la De la casa Y Por poco Y los aplasta ¿Así nomás? Sí O sea Ni siquiera Nos avisaron Sálganse Porque Vamos a Tomar las casas Hágase para acá Porque sí Se nos atropella También Hágase para acá En aquel tiempo Se anduvieron Metiendo Demandas O ahí En el municipio De Chachihuito ¿Cómo están? Acá en el municipio De Sobreete El Pesnillo Pero La empresa Lastimosamente Podría tener Todo comprado Hasta Zacatecas El dinero Muchos abogados No mancieron Las influencias ¿Quién lo regañaba? ¿Quién lo regañaba? Del ministerio De Chalchihuites ¿Qué le decían El ministerio? No, pues Que aquí andábamos Peleando Que nosotros No teníamos Ningún derecho Que la empresa De la que era dueña ¿Usted cuánto viviendo ahí? Me costó Toda mi vida Mis abuelos ahí vivieron Mis papás Todos ¿Sus hijos ahí nacieron? Sí ¿Les dieron algún finiquito? No Cuando metimos la demanda En la empresa Que nos ocupó Nomás nos pagó Lo que vieron Trabajo el tiempo Con ella En la empresa Nada más Nada más Su casa nada Nada ¿Y qué le dijeron Usted? ¿No tiene trabajo? De ahí Sí Llamarme A llamar al tribunal Porque me da cuenta Que hasta el tribunal Allá en Zacatecas Fuimos un viernes Y resulta que estaba abierto Pero que no eran Días de oficina Allá Que emocionante Pues hemos sufrido Mucho Nos batallamos Mucho Pero sí Pues ustedes Por el dinero Tienen todo comprado Han salido Muchas entrevistas De nosotros En México Porque hemos ido Hasta la vacada En Canadá En México Las borran Pero no Ahora ya es otra cosa Ahora ya Ahorita que está Este presidente Andrés Manuel Ya es otra cosa Van a ver Van a ver ¿Verdad? Sin antes Y antes no Los desaparecieron A ustedes Bendito Dios Que aquí estamos ¿Usted es tu hijo de...? Sí Viejón Tú naciste ahí ¿Cómo te sientes? Dime Andá rodando Porque ya prácticamente ¿Verdad? No Como joven Como joven Viejón ¿Qué pedrías? Que arreglen el pedo Así da Que lo arreglen Que arreglen Ahí están los jóvenes Esto me da para arriba Bueno Más que nada Que nos den trabajo Nosotros ahí estamos Mejor nuestros esposos Nuestros hijos Andan fuera Sufriendo Allá teniendo Trabajo en la casa No tienen trabajo Están vetados No tenemos trabajo No tenemos nada Allá en Colorado Pues es que lo que quieren Es que nos salgamos Pero ¿Cómo nos vamos a ir? Si es que ahí somos ¿Dónde viven ustedes ahorita? Viven unos Unos casos de Multipanel Y esos mercados Trabajo en los Multipanel Entonces ¿Quién les hizo Estas casas? La empresa ¿Qué les dijo Ahí se meten? Sí Y una iglesia Y si nos dieron Firmar Es que hemos recorrido Mucho ya Yo creo A lo mejor Nos adelantamos Mucho A lo mejor Pero hicieron Cuando les dieron La casa A las otras personas Que salieron Que estaban con la empresa Que dieron un reglamento Para menores ¿Qué hicieron? Un reglamento Un titular de menores Donde no podían Hacer fiestas O telefón O hasta A las fiestas Tienen que estar Encerrados Y los niños No podían andar En la calle Había con muchas Relaciones No podíamos tener Animales No podíamos tener Animales Nada De catacos Nada Ahí es nomás Bueno paisanos Pues aquí les muestro El peregrinar De la gente De la mina La colorada Pues el trabajo Ustedes quieren Trabajo Trabajo Es mucho pedir ¿Verdad? Pues yo creo que sí Mucho pedir Bueno paisanos Estoy en la comunidad De la colonia Orión Y vean Nada más Una colonia Que parece Que está olvidada Yo me voy a dar cuenta Que al final de cuentas La empresa Ahorita Ya nomás Menciona Orión Y la Magdalena Pero pues hay Muchas comunidades Que no las mencionan No, pero aquí Lo menciona Pero en que han apoyado ¿Verdad? Imagínense a nosotros Allí en Colorado Y que ahí estamos Vemos Bueno pues Desde la colonia Orión ¿Su nombre? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buenas tardes Gracias ¡Gracias!